Muy buenos días carita hermosa, un gusto poder saludarte a esta hora de la mañana y a todas las personas que están en casa. Gracias por despertar con nosotros en nuestra casa de gente regia y hemos disfrutado de una semana muy agradable con lluvia en nuestra ciudad. Sin embargo el día de hoy no es la excepción, continúa una ligera llovina en diferentes puntos del área metropolitana. Así que si vas a salir de casa no olvides manejar con mucha precaución y por supuesto cargar con el paraguas porque por la noche comenzará a llover más fuerte. Inclusive tendremos la probabilidad de algunas tormentas eléctricas o chubascos se pudieran estar presentando. Así que cuídese mucho, es fin de semana y a la temperatura marca los 23 grados centígrados. Tenemos vientos provenientes del noreste en los 3 kilómetros por hora, la humedad se mantiene elevada en el 86% y la presión marcada para mañana sábado iniciando nuestro fin de semana mínima de 22 y máxima que se elevará hasta los 29 grados centígrados. Domingo Día del Padre a festejarlo por supuesto, valores mínimos de 22 y máxima de 29, continúa la probabilidad de lluvia. Sin embargo espera que disminuya miércoles nuestro cielo, poco a poco comienza a despejarse mínima de 22 y máxima de 31 grados centígrados. Que siga disfrutando de su fin de semana, recuerde más adelante le tendré todos los detalles. Continuamos con más en Gente Regia. ¡Chao! Gracias. Gracias.